En materia de información nacional, el RPTV Noticias nos permite conocer acerca de la nueva incorporación que ha tenido la Escuela de Cadetes del Ejército Nacional. Hombres y mujeres que han llegado a esta escuela para formarse como los futuros militares en territorio colombiano. Así se llevó a cabo la ceremonia de incorporación de nuevos alumnos al alma mater del Ejército Nacional. Primera incorporación del año 2021. Ser una de las mejores cadetes de esta escuela, espero poder lograrlo a largo plazo, ser una gran oficial y profesionalmente sacar mi carrera adelante y personalmente cumplir con todos los sueños que tengo. Cerca de 400 jóvenes procedentes de todos los rincones de Colombia llegaron a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, donde se formarán como profesionales en ciencias militares y donde recibirán también doble titulación. Nos ofrece también la oportunidad de graduarnos en dos títulos, o sea una carrera complementaria y la carrera principal que es la carrera de armas. Claro, una carrera militar es la mejor opción para estos jóvenes quienes cumplirán sus sueños con optimismo y dedicación. Les espera bendiciones, les espera disciplina, les espera entrenamiento, les espera un sacrificio total por parte de nosotros, sus comandantes, para dar lo mejor de nosotros, para prepararlos a ellos como excelentes soldados. Sí, se convertirán en los mejores oficiales fortaleciendo sus capacidades para trabajar al servicio de un país. Soy yo, Mari Benavides, informando desde la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba.